El derecho de los cardenales de San Luis, Giovanni Gallegos, tuvo otra gran actuación. Gallegos acreditó la victoria, su segunda de la temporada, tras lanzar una entrada perfecta en contra de los cerveceros de Milwaukee. El sonorense ingresó en la octava entrada, con el juego empatado a una carrera. Retiró en orden, ponchando a dos enemigos, y luego en la parte baja del octavo inning, San Luis tomaría la ventaja y terminaría llevándose la victoria por pizarra de 3-1. Luis Urias volvió a ser titular con los cerveceros, alineando como octavo en el orden y shortstop, pero se fue de 3-nada a la ofensiva. Alex Verdugo tuvo una buena tarde en Camden Yards, bateando de 5-2 con par de dobles en contra de los Orioles de Baltimore. Verdugo anotó dos carreras, colaborando para el cuarto triunfo consecutivo de los Medias Rojas de Boston. Por último, Phillip Evans fue tercera base y quinto en el orden de los piratas, y se fue de 3-nada con un boleto. ¡Gracias! ¡Gracias!